¿Cuánto lo veis? Voy a ver, que tengo que hacer una foto. Ay, no, por favor. ¡Mira, va! ¡Queremos! ¡Qué guapo! ¡Queremos! ¡Ay, por favor! ¡Ay, sí, qué guapo! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo está, por favor? ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, no! ¡Thank you! ¡Thank you a ti! Ya está, dos de cintura. ¿Ya? ¿Tenado? Sí. ¿Señor? Sí. ¡Es un pequeño! ¡No, no, no! ¡Un cuento! ¡No sé! ¿Me esperaron? ¡Sí, más de cintura! ¿Ya, ya, he pasado lo mismo? Sí, que esa... Eso también va a... ¿No, lo de él que... No, yo así no estoy... No, no, no. ¡Solo! ¿Ya? ¡Thank you! ¡He's so sweet! ¡Ahí, sí! ¡Fan de la... 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 ¡Fan de la...